Prefiere decir hacer esta corio con las chicas en la pileta, pelotudeando, que estar hoy en un día tan especial, la conmemoración de los 30 años del atentado de la Embajada de Israel. Esto es el mundo de Fernando Fernández Landia. Tenemos un presidente que le pide a la vocera que cuente que Cristina Fernández de Kirchner no lo atiende por teléfono. O sea, ¿se traicionan, se odian, siguen juntos? ¿Hasta cuándo, me pregunto? Este matrimonio por conveniencia y no por amor no estaría funcionando. Presidente, el pobrismo no es el camino. Cada vez más planes, cada vez más pobres. Basta de limosna, la gente quiere laburar. Lo que me pregunto es qué esperamos como pueblo para reaccionar. Te aviso que pronto no vas a poder comer ni polenta.